Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ha iniciado una quereña penal en contra de la dirigencia de FENCOMIN por generar daños en dos oleoductos durante los conflictos generados en las localidades de Panduro y Pongo la pasada semana. Este hecho es un hecho mayor donde nosotros como YPFB nos hemos constituido como querellantes y hemos iniciado ante el Ministerio Público una solicitud de ampliación de la denuncia querellándonos contra los dirigentes. Los delitos de los cuales son acusados la dirigencia de FENCOMIN es asociación delictuosa, peligro de estrago, atentados en contra de la seguridad de servicios públicos y daño calificado. La intención que tenían estos mineros cooperativistas era de parar todo el abastecimiento de productos a nivel nacional. De haberse logrado el cometido, el oriente boliviano y parte del occidente se habrían visto totalmente perjudicados ya que se habría afectado la producción de las refinerías Gualberto Villarroel y en menor medida la refinería Guillermo Hélderbel. Prácticamente la reparación de estos ductos nos va a derivar en que tengamos que erogar gastos por encima de los 300 mil dólares. La reparación de estos ductos va a ser realizada una vez se tenga la investigación. Hoy se está haciendo la evaluación en cito con el investigador del Ministerio de Gobierno. Concluidas las investigaciones, iniciará la reposición y cambio de los ductos dañados, los cuales transportan gas natural, gasolina especial, diésel oil y GLP.